En coordinación con el sistema DIF Matamoros, realizamos el primer festival para niñas y niños Bebe Leche. En 36 escuelas primarias, jardines de niños, guarderías y recintos culturales, se ofrecieron obras de teatro, música, danza, literatura, donde más de 11 mil niños y niñas fueron beneficiados. Deporte. El deporte es una actividad física que nos mantiene saludables y nos hace mejores cada día. Una ciudad con mucha actividad deportiva es una ciudad con alta competitividad productiva, sana, feliz y muy colaborativa. Estamos fomentando las actividades deportivas en personas de diferentes edades y condiciones. Con el apoyo de un gran número de ciudadanos, realizamos más de 70 actividades de mantenimiento en los recintos deportivos municipales. Con 82 brigadas de limpieza, destinamos más de 600 mil pesos para la rehabilitación de diversas áreas deportivas. Gracias a ello, llevamos a cabo 59 carreras atléticas, 2 triaciones, 3 carreras de obstáculos y 4 carreras de ciclismo, con la participación total de más de 21 mil deportistas.